vale que onda chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bienvenidos a un nuevo videito bienvenidos a alguien contra de predador que nunca lo he jugado así que vamos a probarlo vamos a ver qué tal y sobre todo no olviden apoyarme con el botoncito del me gusta y si ven esto y son nuevos ojalá se puedan suscribir sólo no olviden activar la campanita vale para que youtube les notifique dependiendo ya de los comentarios que me dejen aquí en la cajita de los comentarios ya veremos si lo traemos en directo si les gusta si lo apoyan y ahí me dejan saber en los comentarios si quieren que lo subamos como directo vale así que vamos a empezar vamos a probarlo no me enrollo más así que bienvenido chicos bienvenidos y vamos a ver déjenme ver cómo está esto déjenme ver las opciones a ver si lo puedo jugar con mando así si lo puedo jugar con mando ok vale ahí está el vídeo vale todo está bien todo está bien sonido déjenme ver el sonido rápido subtítulos vale pues vamos a comenzar vamos a darle así que un jugador misiones marine a ver misiones depredador misiones alien miren tiene varios modos nunca lo he jugado la verdad a ver vamos a jugar misión marín vale nueva partida lo voy a jugar en normal para probar va así que a ver señor listos para empezar qué tiempo crees que tiene diez mil cien mil años señor huila huila si empeza del proceso de apertura la verdad la verdad y ¡Suscríbete! 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 Novato. Novato. ¿Me recibes? Soy Tequila. Creíamos que te habíamos perdido. Tranquilo. Mira a tu alrededor despacio. Vale, voy a ser para mirar a tu alrededor. Vale, esto es como el tutorial, ¿no? Un Steam. Vale, te han herido. Mantén pulsado para usar un Steam. Tu estado de salud aparecerá en la parte superior derecha de tu visor, ¿ok? Tu escuadrón se tuvo que ir deprisa. Tuvieron que dejarte aquí. Eso sí, te perdiste una batalla sin tregua. Pulsa para moverte. Consigue objetos pasando por encima de ellos. Vale, mi linterna. En zonas oscuras pulsa B para encender la linterna. Bueno, que estamos hoy. Si necesitas más luz, usa una bengala. Vale, LB. Con LB para lanzar bengala. Ok. Venga, soldado. Tienes que salir de ahí. Hay una salida en el sótano. Mandaré una señal de objetivo a tu visor. Vale, nuevo objetivo. Encuentra la forma de salir del garage. Vale. Las flechas que hay en el filo de tu sensor de proximidad te indica dónde está tu objetivo. Vale. Oigan, se ve guapo, ¿eh? ¿Qué creen que yo de los aliens o así? El único que he jugado es Alien Isolation. Que luego ya lo hemos tenido o ya lo he subido al canal. Pero este se ve bien, ¿eh? Luce bien. Vale, al parecer nosotros tenemos que ir por aquí. ¿No? No es por aquí, ¿no? No debería de haber ningún marine por aquí. Así que dispara a todo lo que se mueva. Pulsa RT para disparar un arma. Ok. Con este recargo activa el modo de fuego alternativo. ¡Oran! Novato, algo ha pasado con Vanzante en la refinería. Tengo que interrumpir la comunicación. Sigue adelante. Estaremos en contacto. Yo malgastando munición, ¿eh? Disparar a todo lo que se me ponga encima. Da mal rollete, ¿eh? El sensor de proximidad te muestra la ubicación de los enemigos más cercanos en movimiento y emite un pitido que indica su proximidad. Observa y escucha. El sensor revelará... No sé qué. Ya no alcancele. Vale, el pitido quiere decir que hay algo por aquí cerca. Hay algo aquí, hay algo aquí, hay algo aquí, hay algo aquí. Hay algo o alguien aquí. Pobre tipo. ¿No hay un modo de agacharme? Vale, con este salto. Ay. Perdóname. Perdóname, perdóname Quería ver si estabas Perdóname Bueno, si no estaba muerto Ya lo rematé, perdón Encuentra la forma de salir del garage Adjetivo completado BG386 No era un hogar adaptable cuando la compañía lo reclamó para sí Pero en Waila Nutani Pensamos más allá Waila Nutani Damos forma en nuevos mundos para cada hombre, mujer o niño Waila Nutani Construyendo mundos mejores Construyendo mundos mejores No manches, pobre tipo Yo lo quería ayudar Bueno, quería ver la herida de cerca Pero jamás Creí que le iba a disparar No hay nada por aquí Al parecer tengo que ir por acá ¿Hola? Wow, 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 wow Algo se acaba de llevar ese cuerpo y el objetivo actualizado vale no puedo entrar aquí siempre lo he dicho nunca he visto las películas de alguien solo las que llegué a ver fue la de alguien contra depredador justamente o las de depredador ahí déjenme en los comentarios chicos cuál es su película favorita de alguien si es que la han visto y recomienden me una vale para verla después mientras vamos a entrar aquí tenemos que ir por ahí me gusta mucho la ambientación que tiene el juego hola que yo estoy solo no todos los marines de afuera aquí no hay nada ahí hay un hueco pero obviamente no podemos pasar hola hola hay alguien por aquí vamos a reactivar el sistema con el supresor energético siento que en cualquier momento me va a salir algo me va a espantar estoy preparado estoy listo estoy listo para disparar una palanca tienes que tirar de ella para desconectar el sistema ok 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 vale entonces tenemos que ir por acá espera 10 segundos y vuelve a conectarlo esperar 10 segundos 6, 5, 4, 3, 2, 1, vuelve a tirar de la palanca para reactivar el sistema ya se jodió esto ya se jodió ya se jodió hay algo aquí eh joder si jodió si joder ciérrala ciérrala espera todavía puedo manejar el control ambiental desviando presión a las tuberías que hay fuera de ese cuarto Parece que no les hace mucha gracia el vapor Prueba la otra puerta, novato Ok La otra puerta Busca el cuerpo Busca el cuerpo ¡Míralo! ¡Ay, güey! ¡Su sangre quema, novato! ¡No, no, no, no! ¡No lo olvides! ¡Tienes Steam si los necesitas! ¡Steam, vale! ¡Joder, me he quedado encerrado! ¡Reúnete con Cabo Tequila en administración! ¡Oigan, tiene buena pinta este juego, eh! ¡Tiene muy buena pinta! ¡Reúnete! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Vieron? ¡Reúnete con Tequila! ¡Hasta me dio sed! ¿Esto qué es? Vale, escuchar diario Una pena que el novato se quedara atrás Está un poco verde Pero los tiene bien puestos Puede que eso le salve Tequila corto Tequila corto Este lugar da muy mal rollo Da muy mal rollo este lugar ¿Vale, es por aquí abajo? Sí A parecer es por aquí abajo Sea lo que sea lo que derivó la marro Les ha hecho un favor a estos bichos Esta misión va a ser peor que lo de Aker Si es que eso es posible Ah... Es... Es por aquí Uy, punto de control ¡Haced pedazos a esos cabrones! ¡Uf! ¡Oh, qué! ¡Qué carajo! ¡Qué! ¡What! ¡Ah! ¿Qué acaba de pasar ahí? No lo sé No lo sé Bugazo Bugazo Nos acaba de pasar un... Un... Un alien bugazo Oigan El juego tiene muy buena pinta Tiene buena pinta Así que a ver Vamos a... Vamos a probarlo Vamos a seguir Cambiar Reiniciar Un punto de control A ver Espero que no me vuelva a pasar ¡Haced pedazos a esos cabrones! Vale, aquí me salió Alguien No puedo abrir esto No Es por aquí, ¿no? Sí, es por aquí Es por aquí ¿Franco? ¿Franco? ¡Mierda! ¡Joder! Vas a tener que sacarme de aquí, novato Ve a esta administración cagando leches Nos están andando por todos los lados Será mejor que estés atento Vale, al parecer hay demasiados, eh Ok, con este me muevo rápido Detecto un movimiento delante de ti No es de los nuestros Ajá ¿Y esa risa? ¿Y esa risa? ¿Hola? Vale, aquí hay algo Estoy encerrada en la habitación de al lado Hay un generador de emergencia al lado de la puerta Vale, me imagino que esto es lo que tengo que utilizar, ¿no? No se me gusta, novato Estamos en paz ¿Cómo tienes la cabeza? Entra y coge un rifle de pulso, muchacho Órale, bien estar ¿Qué cojones estarían haciendo los de Weyland-Yutani por aquí abajo? Esto está hasta arriba de xenomorfos Y esos bichos no aparecen como por arte de magia Y no quiero ni pensar en los que salieron de la nada Y derribaron la Marlow Mejor dejamos el tema Creo que desde aquí podré controlar algunos de los sistemas de la colonia Ya está Ya tenemos electricidad Repite Aquí conozco Mi escuadrón está en el club Tenemos electricidad, luz, ventilación Tenemos de todo menos privas Detecto movimientos Creo que hemos despertado a los domingos Necesitamos recuerdos Aquí está pasando algo muy raro Kono Solo puedo mandarte a un barrio Está un poco verde Pero se le da bien matar bichos Ve al club Y échales una mano Yo tengo que quedarme Tengo que reactivar las centinelas del tejado No tengas piedad, novato Nuevo objetivo Ayuda en el club Vale Dicen que estamos algo verdes ¿No? Vale Entonces con esto cambiamos de arma Vale Vale, vale, vale Dice que estamos verdes ¿No? Pero bueno Pues estamos ayudando Ok, entonces hay que salir de aquí Me está gustando el juego Estas primeras impresiones Me están gustando Se ve que tiene muchísimo potencial Y eso que nada más ahorita estamos jugando Como Marine Todavía falta jugar como Xenomorfo Bueno, como el Alien Como el Depredador Me está gustando Oh, wow, 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 wow Oh, wow, 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 wow Oh Mírenlo Humancho Jejejejejeje Vale Yo tengo que ir por acá Oigan si aquí tienen todo en la miente ¿Y ahora? Ve y ayúdanos Ayudan el club, investigan la planta superior del club No manchen, vean esto Uy, aquí seguramente nos... Hola, no manches La desmonetización bailando La desmonetización bailando ahí Ok Hola ¿Qué es eso? ¿Un nido? ¿Un nido? Debe de ser una nueva variedad de xenomorfos Aquí el soldado Gibson, me dirijo hacia la posición del novato Tuvimos que retroceder Eso era un matadero En el ascensor, estoy subiendo No quites ojo a esas sombras, novato Gibson tiene que estar a llegar Ya casi estoy Un momento Vale, me imagino que es aquí, ¿no? What? 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 Mierda El servo ha debido de arrancar los cables Mierda Los ascensores no funcionan Voy a redirigir la electricidad ¿Qué está pasando? No, 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 no Aguanta como puedas, novato Ok, contén a los xenomorfos Venga, venga, venga Estoy listo, estoy listo Estoy buscando una salida, que no te maten ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¡Se acercó! He tomado el control del ascensor. Súbete a él, te sacaré de ahí. Tequila, aquí la compañía ECO. Hemos perdido contacto con Gibson. Compañía ECO. Gibson ha muerto. Os mando al novato. Cuidad de bien. Lleva un día de perros. Sal del club. No te preocupes, Tequila. Lo cuidaré como si fuera mi hermano pequeño. sal del club oigan esto está súper bueno está súper bueno está súper divertido está súper bueno así que chicos vamos a dejarlo hasta aquí déjenme saber en los comentarios si quieren más sobre alguien si quieren más de alguien contra depredador si quieren déjenme saber en los comentarios si les está gustando si quieren que lo juguemos como directo en el canal déjenmelo saber en los comentarios vale no olviden apoyarme con el bendito like y si son nuevos ojalá se puedan suscribir no olviden activar la campanita que todos los días hay directos y de vez en cuando les subo vídeos vale así que bienvenidos apoyen el botoncito del me gusta revienten lo y importantísimo déjenme saber en los comentarios qué les parece a este alguien contra depredador y sobre todo quiero saber si quieren que lo siga subiendo como vídeo o si quieren que lo juguemos en el canal como directo vale chicos así que bonita noche bonita noche y nos vemos en un próximo vídeo esto fue una probadita de alguien contra depredador que está súper bueno me está gustando mucho así que espero que lo apoyen para que lo sigamos trayendo al canal cuídense mucho cracks y nos vemos en la próxima